El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias Dios Todopoderoso por tenernos aquí, aquí para frente a ustedes y ustedes frente al televisor viendo Impacto. Tenemos ese privilegio de la vida que Dios todos los días nos da y debemos ser agradecidos con el Señor. Gracias Padre Amado. También vamos a presentarles las noticias más importantes del día, las que no presentan o la forman como no la presentan otros noticieros en Colombia. Aquí en Impacto se las presentamos. Pero no olvide empezar con la página, vamos a entrar a la página donde diga Impacto en su Facebook. Usted escribe en su Facebook Impacto el defensor de los motociclistas y enseguida va a la página, luego va donde le dice me gusta, le da compartir. Y después de darle compartir, le da compartir al video y va a todos los grupos y comparte así como dice allí. Y para que usted pueda ver Impacto en vivo y todos sus amigos y sus contactos. Entonces vamos con los titulares de las noticias más importantes del día. En Cali, Caquetá, Meta, Cundinamarca y Bogotá, la Fiscalía y el Ejército y la Policía. Les cayó a los lavadores de dinero de los terroristas de la FARC, capturaron siete testaferros. En Bucaramanga esta es la parodia y los memes que les vamos a presentar esta noche en Impacto de por el escándalo. En donde le pusieron en su sitio a ese concejal, claro, y que esperamos que el alcalde también haga lo mismo con los demás concejales. En Bucaramanga no se puede romper pavimento de las calles para instalar servicios públicos durante el mes de diciembre. Dijo la alcaldía para que las empresas de servicios públicos reciban esta circular y no hagan instalaciones de gas, ni agua, ni teléfonos, ni ninguna rotura de pavimento que cause problemas a la movilidad. En Bogotá, peligro, capturado y a la cárcel este conductor de transporte escolar por conducir con licencia falsa porque no podía sacarla o renovarla debido a que debe 12 millones de comparendos. Cuando le revisaron el vehículo tenía el brazo de la dirección partido y remendado. Fuera de eso tenía tres llantas lisas pero regrabadas. En Bogotá, escuche como este conductor de Uber instruye a sus colegas, compañeros de Uber, como tener un chupacabra, un elemento para robar a los usuarios que toman ese servicio pirata. En Bucaramanga, en este video se observa como los capuchos camuflados entre estudiantes de la WIS pintaron fachadas, destruyeron vitrinas, atacaron policías que no les dejaron avanzar a tomarse el puente. Y al final se ve como los terroristas, los capuchos, se esconden tras una bandera para camuflarse, para ponerse las capuchas y empezar a agredir a los policías. Con razón los policías reaccionaron contra algunos estudiantes. El que está quieto se deja quieto. En Bucaramanga, en este video se observa como un ladrón aprovecha el descuido y roba ahí un celular. Aquí es cuando sale este delincuente. En Bogotá, 143 nuevos subtenientes del ejército desfilaron por última vez en la Escuela Militar de Candete de José María Córdoba. Y también vamos a pasar los videos de todos los memes que le han hecho al alcalde con diferentes grupos musicales, parodiando el totazo que le dio al concejal John Claro. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, moteros. Se nos olvidó que Margarita Sánchez está en el control máster de emisión. Eduardo Rodríguez en cámaras de estudio. Mi amigo Álvaro Quique de Gado Galvia, el experto en la transmisión de impacto por Facebook y las demás redes sociales, por YouTube. Igualmente, Paolita Laquiquecita, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, todos con la dirección de este servidor. Vamos con noticias. Esta es la primera noticia. La captura de la fiscalía, la captura de la fiscalía, el ejército, el Gaule, la policía, a los supermercados Calima, a los supermercados de la rebaja y otros negocios que eran de las FARC, de testaferros de las FARC, según lo pudo comprobar la fiscalía, en audios, conversaciones telefónicas y también en diferentes contabilidades y registros mercantiles. Estas empresas pertenecían a las FARC, a los un disque desmovilizado, querían legalizar la plata de la tortura, de los secuestros, la plata que robaron a los finqueros, de las fincas que le quitaron a la gente que desplazaron, de las extorsiones, de la cobra de gramaje de la coca y demás en los departamentos de, ¿cuáles son los departamentos? Valle del Cauca, Caquetá, Meta, Cundinamarca y Bogotá, en donde tenían cantidad de apartamentos y siete testaferros, que eran los que afiguraban como dueños, pero ellos no eran los dueños, eran los terroristas de las FARC y especialmente de Gentil Duarte, del bloque oriental de las FARC. Supermercados, La Rebaca, Supercali, hoteles en otras ciudades, muchos negocios y apartamentos en Bogotá tenían estos delincuentes de las FARC. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora, en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditex, revisión técnico-mecánica confiable. 4PLAS, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. 4PLAS, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Seguimos en impacto. Nos han llegado muchísimos memes y los que están todos circulando por las redes sociales. Y lo triste es que me dice el canal Tro, porque algunos están ardidos, porque el alcalde los tiene mamando como el ternero. No le dieron los 500 millones de pesos que se ganaban en menos de 6 meses cada año para hablar bien del alcalde. Para hablar bien del Lucho Cerrucho y los demás que le pagaban. Y ahora como están como el ternero, los tienen mamando al igual que los concejales. Entonces dijeron que el alcalde tenía no más el 90% de favorabilidad en este momento. Cuando el alcalde tiene el 99.9% porque el totazo que le dio al concejal John Claro que fue a ofenderlo a su casa. Este meme es genialísimo. Este es el de Doña Florinda, parodiando al alcalde John Claro y a Doña Florinda con Don Ramón. Y la próxima vez vaya a pedirle pues todo a su abuela. Este otro, el de los motociclistas, se adquira por 10 mil pesos la hora si va a hablar con el alcalde para que no le vaya a cascar. Esto es para los concejales. Otro meme en fotografía. Qué vergüenza el alcalde de Bucaramanga, tan cerquita que lo tenía y le pegó solo una. Esta otra, ¿cómo le parece? La del, la del, sí, la de Chompina, la que usted acabó de bajar, la del viejito. Sí, esa, esa también, esa también, vea. El concejal, ¿cómo se siente? ¿Qué, qué? Esa es la última, el último meme de muchísimos que han llegado. Y más adelante les vamos a presentar a ustedes casi al final del noticiero. Los videos que nos han enviado sobre este totazo que le dio al concejal John Claro, quien llegó a ofender al alcalde en su propia casa. Y uno por los hijos se hace matar, como sea. Bien, alcalde, felicitaciones. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Seguimos con noticias. Saludo motero para nuestros amigos televidentes que están con nosotros. A esta hora voy a saludarlos que están en el Facebook comentando, escribiendo de diferentes partes de Colombia. A mi amigo Pablito Vargas, el zapatero. A su hermana, a sus hijos y a su mamita que no se pierde en el programa. A mi amigo David Jones. ¿Quién dice, José, la película del, perdón, el nombre de la escena de la película del concejal Claro con el alcalde se llama Música para el Oído Izquierdo? Uy, sí, sí, un totazo en el Oído Izquierdo. Como el mal les dice que el famoso Música para el Pío Izquierdo, entonces le digo Música para el Oído Izquierdo. Bien, bien, macaro. Elisita Martínez que dice, saludos desde San Quil en sintonía. Gracias, Elisita. Cala, cala, está en la sintonía. Moisés Quiménez Silva. Dúor, José, hay que llegarle a las casas de Serrata, dice Néstor Rueda. José, todos vamos a apoyar al alcalde. Circo Pimpinita, qué buen programa, lo felicito, mi amigo José, gracias. Alessander Pabón Caballero, también en sintonía. Freddy Omar González García. Dice, por lo menos 50 piojos le mató al alcalde a ese concejal. Mery Balbuena que dice que vamos a hacer una marcha, claro, y que ella va a participar, hay que seguir. Vamos a hacer una marcha para reunir casi un millón de ciudadanos en torno a apoyo al alcalde. Lo estamos convocando a la página Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana, Lo que pasa en Bucaramanga, Denuncia Ciudadana Bucaramanga, Operación Tránsito Bucaramanga, Impacto, el Defensor de los Motociclistas y todas las otras demás páginas como Operación Tránsito y Denuncia Ciudadana Bucaramanga. Freddy Sandoval, dice, apoyo al al alcalde. Saúl Espitia, dice, está bien creado, duro. Saúl Espitia también. José, ah bueno, sobre la moto que se vio ayer en el video, dice que anda por todas partes robando. Moisés Jiménez Silva, que duro con las... Esa, de cuatro patas. Vamos con noticias. Mire, esta noticia es en Bucaramanga. El alcalde o la alcaldía dijo, no vamos a perjudicar a los negocios, no vamos a perjudicar a los ciudadanos para que tengan polvo o barro dentro de sus casas en plena temporada decembrina. No, vamos a prohibirle a las empresas de gas, de agua, de teléfono, las empresas, bueno, todos los de telefonía que rompan el pavimento, rompan andenes porque se puede dañar la movilidad, se pueden cerrar calles y así no vamos a tener una Bucaramanga enredada con carros y con gente que no pueda transitar ahora que llegan miles de carros y de motos a Bucaramanga a descansar porque este es un buen vividero. La circular 003 emitida por la Secretaría de Planeación del municipio refiere a una suspensión en la entrega de licencias de intervención de ocupación de espacio público, específicamente en el tema de la instalación de servicios públicos, debido a la temporada navideña. ¿Por qué la expedición de la resolución con base en esta licencia? Sí, igual que el año pasado porque debido a la temporada navideña y a la cantidad de afluencia de vehículos que vienen a visitar la ciudad, no podemos expedir ese tipo de licencias porque no se pueden hacer roturas en el espacio público ni en los andenes, ni mucho menos en las vías vehiculares porque con esto lo que hacemos es contribuir más a tener un caos vehicular mayor en la ciudad. Entonces, debido a esto, la resolución lo que quiere decir es que a partir del día 13 de diciembre y hasta el día 13 de enero quedan suspendidas las licencias de intervención y ocupación de espacio público en el tema de roturas para servicios públicos, pero a su vez le solicitamos a todas las empresas de servicios públicos que no entreguen ningún tipo de permiso, ni tampoco a la población bumanguesa para que haga ese tipo de intervenciones y por favor ayudemos a contribuir a que la afluencia del público no sea un factor que nos ayude a que el tráfico vehicular sea un poquito más complicado en esta temporada. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguimos con noticias, gracias a todos los televidentes que están con nosotros conectados. Como Borrosita Zanabria, dice José, por todos lados hay cantidad de mochos, de muchachos desocupados, metiendo vicio y estudiantes que son vagos y para hacer plata cuando no roban la venden. Los policías hacen el trabajo que deben hacer revisando, pero no es suficiente porque hay mucho delincuente. Fray Sandoval, desde Florida Blanca, Prince Pérez Martínez y Saúl Espitia también, que está en la sintonía. Vamos con noticias. Esta noticia, ¿dónde es? Esta noticia, por supuesto que es en Bogotá, el peligro con el conductor de este bus que tenía, según el agente de tránsito o el policía de tránsito, que lo paró no solo a la licencia suspendida, sino un bus que fácilmente podía estrellarse. ¿Ese bus para qué era? Pues un transporte escolar. Escuchemos al policía desde el comienzo cómo partió este tipo y va para la cárcel. Está habiendo 11 millones de pesos en comparendos, no ha podido reprendar licencia. Por lo tanto, obtuvo una licencia de manera fraudulenta, falsificando la documentación. El vehículo igual cuenta con fallas técnico-mecánicas, como los terminales del brazo de la edición reconstruido, tres llantas regrabadas. Deben tener un vehículo sustituto. Se agaró el de la dirección de comprensión. ¿Para qué saca la licencia falsa? Es que se transporta niños. No, pero ya estoy haciendo el reloj. Porque yo no tengo esa ruta. No, 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 no. En la óptica ojos 20-20. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica ojos 20-20. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 35-35, domicilios al 316-495-76-86. Saludo motero para nuestros televidentes. Mañana va a haber hoy todo el día y mañana también van a haber promociones en óptica ojos 20-20. ¿Cuál promoción es la que se vio hoy? El jueves de locura. Jueves de locura 40% menos en todo. Y además examen visual gratuito. ¿Dónde queda óptica ojos 20-20? Calle 35-12-41. Pasos arriba del Palacio de Justicia o de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán. Saludo motero para las señores Mil León del restaurante El Ciruelo en el kilómetro 8 de la vía Bucaramanga Cúcuta. Donde venden la miel de abejas espectacular y donde hacen la terapia con las abejas también. Saludo para José León, para todos nuestros amigos. Para mi amigo Evelio Maragón en la vereda Llanadas, en la miscelánea Villa María, Villa Andrés, perdón. A don Evelio Maragón y doña Esperanza Guillón que nos están sintonizando. Gracias don Evelio, un abrazo. También saludo para mi gran amigo Norbey Infante que está en la sintonización. Saludo motero para Luis Fernando Medina González. Toda la familia, los hermanos de Luis Fernando, los papás. También saludo para Adalberto Espino Ayala que está en la sintonía que fuera candidato a la alcaldía de Etona. Igualmente para William Villavizar en el Páramo de Berlín. Igualmente para su hijo Memo y Jordi que ahora está conduciendo taxi en Bucaramanga. A todos. A mi amigo que está en la sintonía, don Pedro y don Memo Cárdenas en el ladrero Cervicals, la 23. Y por supuesto para mi gran amigo Raulito Salcedo y toda la familia. Para Dieguito Slim, el hombre que monta las llantas perfecto con su esposa Silvia y sus muchachos. También a todos nuestros amigos. Bueno, vamos rapidito a con esta noticia. ¿Esta noticia es en dónde? Esta noticia es en Bogotá. Escuche cómo los conductores de Uber roban descaradamente a los usuarios de ese servicio que es pirata, que es ilegal. ¿La aplicación es legal? Sí. Es una aplicación como cualquiera. Pero el servicio que se pide por la aplicación es ilegal y por eso a los carros que están capturando y este fin de semana y toda la semana van a seguir haciendo operativos en la terminal, en el aeropuerto, en todos los sitios, salidas de las discotecas, de las clínicas, de los hospitales, en los supermercados, en las salidas de los edificios o conjuntos residenciales. Bien, señor comandante de policía de tránsito, teniente Jonathan Calderón, señor subcomandante, teniente, perdón, sargento Livio, igualmente sargento Landines, sargento, sargento jefe, intendente jefe, a nuestro amigo Coronado y a su mamita que está en sintonía en el barrio Caldas. Gracias. Igualmente saludos para todos los de la oficina de prensa, pero duro con los operativos de Uber. Escuche como este rata, perdón, yo no dije que rata, este ratoncito le enseña a los otros ratoncitos a robar. No le llega al celular. Cuando usted inicia el servicio, ¿sí? Cuando usted inicia el servicio de una, usted arranca únicamente en pagos en efectivo, únicamente efectivo, no sirve para nada más. Entonces yo miro, el señor pequeñín va para la puta mierda, pago en efectivo, ¿sí o no? Entonces yo abro el chupacabra, yo miro, si usted la lleva al 1.3, pues yo la coloco en el chupacabra al 1.5, dos punticos de más, para quitarle dos mil pesitos de más. Arranca el servicio. Cuando arranca el servicio, ¿sí? Cuando arranca el servicio, usted calcula por ahí un kilómetro andado, ¿sí? Y la totaliza. Usted la totaliza de una. Entonces ella queda registrada con la mínima. Usted tiene el chupacabra, el chupacabra sigue corriendo, ¿sí? Cuando usted llega al destino final, ¿sí? Al usuario le aparece, desde que usted no cierra la carrera, al usuario le aparece, por decir, 10 mil pesos. Y usted le totaliza y le dice, mire, son 12 mil pesos. Como son mil o dos mil pesitos de más, ¿sí? Entonces el usuario a usted no le dice nada. Y dice, ah, bueno, listo, sí, está en el rango. Uy, que muy cara, que no sé qué, ¿qué tal? Sí, señor, mire, usted abre la aplicación y dice, mire, es que en el momento que usted se subió, no estaba al 1.3, sino se subió al 1.5. Y pum, ahí están los números. Y como ahí le muestra que es UberX y le muestra que el recorrido que hizo, el tiempo y todo, ¿sí? Entonces ahí le totaliza todo. Y ahí dice UberX al dinámico que está. Y uno le dice, coja su calculadora, venga a totalizarse, se sienta y totaliza con el más. Y ahí le muestra kilómetro de tiempo, recorrido, y usted le totaliza. Y el man dice así. Y le paga uno de los dos mil, tres mil. Ya si usted se va a dar garra como los otros manes, que le sacan diez mil, cinco mil, cuando van afuera de Bogotá, ya se dan garra, ¿no, maricón? Dos mil pesitos. Así como cuando su merza utiliza el chuki, dos mil. Credioriente, con más de 22 años de experiencia en la colocación de créditos hipotecarios y prendiarios, hacemos la diferencia. Ignore su vehículo público particular o hipoteque su inmueble y de manera ágil otorgamos créditos para libre destino a las mejores tasas del mercado. Visítenos en la carrera 27, número 4860. Forplast. Somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para toda la familia que nos sintoniza en Sardinata. Nuestro amigo Jesús Prada, de laña Nervis Gómez, Alexis Miguel. También para Nelson Magolita y la doctora Sonia, la odontóloga, que está en la sintonía. Saludo motero para la familia Puerto, para la familia Acevedo, que también nos está sintonizando. Y la familia Mesa. Todo, muchas gracias a todos nuestros amigos. La familia Carrasquilla, todos en Sardinata. Igualmente saludamos a nuestros amigos en Cúcuta, que nos están sintonizando. A todos nuestros grandes amigos en Zipaquirá. Los alados, saludos al Coyote, a Inesita, a George Pachón. Lo mismo que a Calavera, Javier Calaveras y su esposa Martica. Saludamos también a nuestro gran amigo Orlando Nieto y a su bella hija Samanta. Lo mismo que a Fernando Nieto, que está en la sintonía. Noticias. Vamos con esta noticia. Esto es en Bucaramanga. El video se observa. Mire lo que se ve aquí en la marcha de ayer. En esta marcha fue de los estudiantes y va todo normal, pero al llegar a la calle 52, mire lo que hicieron los muchachos. Empezaron a tirar, no ellos, porque la mayoría de los muchachos son buenos. Cuando ya se está finalizando la marcha anoche, ¿qué hicieron? Sencillo, se pusieron a tirar piedra a las vitrinas, rompieron piedra. Mire esto que se esconden con una bandera, vea. Aquí le agreden a los policías y aquí se ven unos que empiezan ya de una vez a taparse los rostros, a camuflarse. Más adelante van a ver en el video como otros con una bandera se tapan y se empiezan a encapuchar. Aquí vean los que van de capucho y las cosas que le están lanzando a los policías. Y después dicen que fue que los policías empezaron a agredir a los estudiantes. No, los policías agredieron fue a los capuchos y a los que después quisieron agredir a los policías porque no los dejaban pasar de los puentes de la Puerta del Sol para que siguieran agrediendo y rompiendo vitrinas. No, está bien eso. ¿Cuántos son los que están protestando y cuántos son los que están perjudicándose? ¿Cuántos en Bucaramanga? Bien general Manuel Antonio Vázquez Prada. Usted va comandando los operativos directamente del general, controlando los disturbios. No le da miedo, se le enfrenta a lo que sea y como sea. Con todo el operativo de seguridad, todo el dispositivo. Y aquí se ve en la marcha, vea. Aquí se ve cómo siguen lanzándole. Margarita, hay otra imagen más adelantico, donde se ve también en un círculo rojo todo lo que hicieron. Bueno, ahí súper bien, más adelante, más atrás se veía el video de unos capuchos que estaban quitándose las capuchas y estaban otros... Vea, ahí, párelo ahí, párelo ahí, vea. Un poquitico más atrás, un poquitico más atrás. Y mire cómo hacen con la bandera, vea. Allí se están quitando las capuchas, ¿cierto? Se están quitando las capuchas. Ahí ya están plenamente identificados quiénes fueron los que hicieron todo eso, quiénes fueron los que rompieron los vidrios de las empresas, los van a judicializar y los metan a la cárcel. Vea todo lo que hicieron. ¿Cuánta gente se perjudicó llegando tarde a la casa? ¿Cuánta gente se perjudicó no pudiendo ir a trabajar, no pudiendo ir a entregar domicilios en su moto? No son empleados, son independientes. ¡Duro! Ojalá volviera a llegar el B2 del ejército nuevamente a las universidades y empezar a sacar estudiantes de esos capuchos, para que después no vayan a decir que es que están matando estudiantes buenos, sino que les acaben a esos miserables que son los que están generando terrorismo y dañando la protesta de los estudiantes. Por eso yo quiero decir aquí, le quiero leer un pedacito, mientras va el general, y es lo que dice don Luis Alfonso Cáceres López. José, las marchas mal dirigidas, mal encaminadas, atacando el comercio, atacando el transporte, afectando a la comunidad, así no es. Si el problema está en la madriguera de Congreso, pues que vayan al Congreso, que vayan allá, hay que ir a protestar directamente donde están los más corruptos, los que están saqueando y malgastando los dineros que pertenecen a la salud, a la educación y a las obras. Estoy de acuerdo con usted. General, ¿cómo fue eso? La jornada de protesta inició de una manera pacífica desde la Universidad Industrial de Santander, avanzó por la carrera 27 y a la altura de la calle 32 y 35 se presentaron manifestaciones por vía de hecho. Estas se disolvieron a partir de la mediación policial, pero ya en la 55 actuaron de una manera vandálica generando daños contra fachadas de edificios, rompieron vidrios y atentaron contra los policías con objetos contundentes. Muy bien, felicitaciones generales y bien por la judicialización. Ustedes con las cámaras de seguridad hicieron seguimiento a todos los delincuentes. Saludos a Carbamar Grill, Comida de Mar, Sergio Alexander Lozaga, la ministra de la Sintonía, Mendoza Eikin, John Connor, Ingrid Aldiriana Solano Álvarez, Químico Lucho, que me dice, José, aquí están mis primas que lo ponen todas las noches. Luis Hernández, Luis Herminda Ayala Bueno, desde Sanquil, Claudio Núñez, también está en la Sintonía. Gracias también a nuestro amigo Freddy Riaño, Socorro Prada, Wilmen Pinto, José Jaimes, desde el Pablón, Corregimiento 1, Freddy Omar González García, del Sancocho de Nando, bien, Fermín Martínez, Freddy Riaño, Ernestina Pinto Tellez. Ahora sí, vamos a reírnos. Ustedes ya han llegado, me imagino que en el celular le han llegado cantidad de memes, de lo del alcalde. Pues vamos a reírnos con estos. ¿Cuál es el primer meme? Escuchémoslo y veámoslo. Estoy dispuesto a vender muy caro mi pellejo. Pero ¿cuánto pueden dar por ese cuero de tambor a usar? No le digo la misma, güey. Ay. No, 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 no. ¿Qué dijo que hago? ¿Qué hago, qué puta? Ay, ¿qué puta que digo? ¿Por qué son tracazos y cuaturas? ¿Qué tal, cabrío? Y ahora este otro meme, ¿qué tal? Buenísimo, buenísimo. Ahora este otro, ¿qué tal? Este, ¿cuál es Margarita? Este meme, ¿cuál es? ¿Cómo? El de Pastor López, golpe con golpe yo pago. Bien, de 1 de diciembre. ¡No es así! ¿Cuánto hay? ¿Qué dijo, qué dijo? Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Ahora, ¿cuál meme viene ahora? En ritmo de música veleña de Tiple Santanderiano, como él es tiplista, el señor Claro, al que le dieron, mataron el zancudo de la parte izquierda de la oreja, el alcalde del coñetazo, pues le sacaron una canción a ritmo de música de Tiple. Bueno, esa es una. Ahora vamos con el otro meme que nos enviaron. El meme de Don Ramón, Rondamón y el Chavo del Ocho. Y Doña Florinda, perdón. No, te doy otra nomás porque mi abuelita acaba de debutar en la Carpa México. No, ese era de Don Ramón y el Chavo del Ocho. Ahora, ¿cuál viene? ¿La de Don Ramón y Doña Florinda? Ah, bueno, es un remix de la música de fin de año, la música que van a bailar los jóvenes. La van a bailar al ritmo del alcalde de Ucaramanga y John Claros, el concejal. Yo creo que ustedes no van a dormir esta noche en la risa como estoy yo aquí viéndolo y esto que ya no lo había visto y me imagino que ustedes también. Pero yo me río, ahora sí, el de Doña Florinda y Don Ramón, para odiar al alcalde y al concejal este ofensón que hay allá. Digo, esta cachetada fue por el pellizco que le di a Kiko, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Deme otra! ¿Le di otra cachetada? ¡Sí! ¡Con mucho gusto! ¡Digo, qué amor! ¡Digo, qué amor! ¡Digo, qué amor! ¡Digo, qué amor! Ponga ese pedacito, mirá que me gusta. Donde dice, con mucho gusto y ¡pá! ¡Le vete, Doña Florinda! ¡Con mucho gusto! ¡Digo, qué amor! 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 Lo ponen todas las noches, el noticiero, ¿no? Y saludos también para Saúl Espitia, Prince Pérez Villamizar, Fray Sandoval desde Florida Blanca, Rosita Zanabria. Igualmente saludamos a Ale Rueda, Freddy Riaño, Verminda Pinto Telles. Todos los amigos que le dan compartir a la página Impacto, los que le dan compartir al programa, los que le dan me gusta a la página y cuando está el programa en vivo, le dan compartir, le dan play, le dan compartir, luego le dan compartir en todos los grupos y ahí aparece rapidísimo todos los grupos a los que usted pertenece para que los saluden. Margarita Sánchez estuvo en el Control Máster de Emisión, Leonardo Rodríguez estuvo en las cámaras de estudio y Álvaro Quique de Gau Galvis, el experto que nos enseñó a transmitir todas estas cosas y mejor y que hace la transmisión desde Bogotá con el Paola y la Quiquecita, junto con Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales y la dirección de este amigo de usted, José Velázquez, les decimos que tengan una feliz y bendecida noche en el nombre del Señor Jesucristo. Saludos, moteros. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.